La inflación en Colombia subió 0,50% durante el pasado mes de abril. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, el índice de precios al consumidor aumentó como consecuencia de las alzas en los precios de todos los alimentos afectados por el fenómeno del niño. En lo corrido del año, la inflación llega al 4,07% y en los últimos 12 meses este indicador se ubica en el 7,93%.